El Espíritu Santo 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 Tú eres útil, tu niño no eres de mí y yo no solo la felicidad. Tú eres útil, tu niño no eres de mí y yo no solo la felicidad. Tú eres útil, tu niño no solo la felicidad. Tú eres útil, tu niño no solo la felicidad. Tú eres útil, tu niño no solo la felicidad. con la izquierda también saludos en la Fuerte de Bolivia 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 Dejame que me va, a mi ya no me quiere Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Seguir los pasos a donde estés No me dejo en los ojos Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Seguir los pasos a donde estés Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos, ya no me dejo Yo reviso de mis ojos